¡Hola Teddy! ¿Cómo estás el día de hoy, mi vida? ¿Está bien mi bebé? ¡Belloso, mijo! ¡Hermoso, mijito! ¡Mi vida hermosa! ¡Buenos días, chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un videíto más. El día de hoy vamos a estar haciendo o grabando todo el día juntas, así que nada pues, son las 9 y 37 de la mañana. Ni crean que me acabo de levantar, no, 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 no. He levantado a las 7 y 30 de la mañana. Los saqué a hacer pipí, pupú, ya limpié toda la planta del segundo piso, los pisos están limpiecitos y ahorita me estoy haciendo mi desayunito. Acabo de prender la wafflera, vamos a hacernos un waffle. Ya tengo aquí la preparación hecha. En la parte de aquí, miren qué bonito lo he arreglado, está súper chévere y me quedó muy lindo. Vamos a hacer cafecito y el día de hoy vamos a estar estrenando este nuevo café de aquí que lo compré en la tienda de Aldis. Es el Apple Crisp, que es manzana crocante. Y pues nunca he probado este cafecito de aquí, lo vamos a estar pasando a abrir, a ver qué tal. Es de Varísimo Coffee y pues es justamente una de las selecciones que salen para la época de otoño, al igual que esta de aquí. Estas dos son de otoño. Entonces esta es de la que me quedó del año pasado, la Maple Pecan Pie, me encanta, es deliciosa, riquísima. Y es de la misma Varísimo Coffee y pues esta no la había comprado el año pasado, así que este año sí la compré. Esta es deliciosa, totalmente se la recomiendo, riquísima. Y ya vamos a abrir esta, a ver. 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 vamos a probar el nuevo pumpkin frosting a ver qué tal bueno vamos a sentarnos un ratico espectacular voy a botar esto ok ya estoy súper contenta con este frosting de calabaza con especias sabe delicioso pero voy a llevar comiendo mientras que vamos llegando para la terapia física y una vez que estuemos en la terapia física bueno antes de ir a la terapia física lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir para las tiendas así que voy caminando para las tiendas y de ahí nos conectamos ok chicas salimos de forever 21 me compré un jean que necesitaba justo andaba andaba buscando en los que se llama en dj max no encontré me fui a marshall's no encontré pero aquí en forever 21 sí encontré lo que la vez pasada había comprado aquí así que bueno ahorita nos vamos a ir saben que no voy a ir a dj max vamos a ir para home goods ya que nos quedan más cerca a la terapia física justamente he venido por eso para la terapia física y está five and below no voy a entrar el día de hoy a five and below porque quiero concentrarme en home goods quiero comprar unos adornitos más para la casa así que vamos a ver vámonos a ulta a ver si es que hay algún perfumito rico para para oler la vez pasada vi que estaban sacando todos los perfumes los estaban ya como botando no sé si es porque ya no quieren tener perfumes o porque iban a traer este un nuevo batch de perfumes porque creo que han cambiado un montón de cosas hace rato que no vengo así que pues nada vamos a darle una ojeadita a ver si mira ni a voz no les de esos right ok muchas gracias quizás ya ah 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 Este perfume lo tiene mi esposo Y huele muy pero muy rico Y dura un montón también Vamos a ver a la vuelta si es que hay más perfumes No sé si habrá más perfumes aquí a la vueltica Han sacado bastantes perfumes Si estás en Sudamérica Mira Este es el Summer Vibes Este no estaba aquí O al menos yo no lo había visto anteriormente aquí Miren para regalitos hay el Duo El morado y el doradito Nunca he olido ninguno de estos dos El precio de esto Bueno lastimosamente no veo precio Está super cutie No sé si saben de alguien que les gusta Y aquí me imagino que hay un montón de Perfumitos aquí adentro De la línea de Gucci Lo que voy a pasar es Mira acá hay otro Gucci Bamboo El colorcito es como un verde Color bambú Yo voy a pasar a A ver Este huele rico Bueno vámonos a ver Por el lado de maquillaje A ver que es lo que hay de nuevo NYX Oh me gusta como lo han arreglado Lo han arreglado bonito Para las chicas que tienen el cabello rizadito Vámonos para el lado de Essence Que es la parte económica que a mi más me gusta Oh my god Miren este Iluminador Color rosita oro Muy lindo Positive vibes only Uh bello, bello Muy bonito 4.99 De estos probé pero no me gustaron Estos son en polvo Uh este no lo había visto Lash like a boss De Essence Dice que te da un Una levantada al instante Y te mantiene el rizo Sería bueno probarlo Tiene un valor de 4 dólares con 99 Y acá hay otro también de la misma línea Lash like a boss Y este es Que voluminiza y alarga Y obvio También tiene el rosadito Y este supuestamente Voluminiza y alarga Al igual que el celeste Pero debe de ser Ah este es en el color ultra black Y este es en el color Ah este es waterproof El celestito es waterproof Entonces si lo quieren pasar a probar Ya está 4.99 aquí En la tienda de Ulta Ahora si nos vamos para Lo que viene siendo Humguts Gracias por ver el video Gracias. Gracias. Hice unas comprillas. Ahora se las voy a mostrar junto con otras compras que tengo en la casa. Me voy corriendo a la casa porque le tengo que dar de comer a mis chiquitines. Y de ahí más tarde me voy a ir a la casa de mi papá. Porque hoy es su cumpleaños. Casi todos somos del mes de septiembre. Yo, mi hermana, mi O, primos. Y así que nada, pues como les estaba contando, el día domingo nos vamos a reunir en mi casa para celebrar el cumpleaños de los cuatro. Porque mi papá había estado con el COVID, mi hermana también, mi sobrino también. Así que por eso no nos pudimos reunir. Así que nada, ya salí de mi terapia física. Se siente súper relax. Y nada, pues ya. Una vez que llegue yo para la casa, les voy a dejar saber las cositas que acabo de comprar en TJ Maxx. En HomeGoods me gustaron. Me gustó un cover muy bonito. Pero realmente no lo necesito, así que no quiero comprar por comprar. Así que, bueno, lo que les estaba diciendo, que nos vemos ya en la casuixis. Chicas, ya llegué. Vamos a dejar esto por aquí. Ahora les muestro lo que he comprado. Y bueno, ahorita, es que me muero de hambre. Eso me estoy haciendo unas papitas fritas. Y tengo en el horno un pollito que está delicioso. Se les voy a dejar la receta en el enlace en la cajita de descripción de mi canal Rico Deliciosos Saludables. Si no te has suscrito a mi canal de cocina, realmente te lo recomiendo. Bueno, les muestro de una vez las comprillas. Y miren. Muy bien. Este de acá. Es un jarroncito con hojitos amarillas que, pues, ressemblan lo que viene siendo el otoño, el invierno. Que ya, pues, las hojas ya no están verdes, sino que ya están cambiando de color. Miren. Y lo que me gusta es que tiene capucho. Súper calentito. Me encanta. Y tiene la capuchita. Para que cuando salga del trabajo, hace frío. Entonces, ahí está. Tiene unos bolsillos espectaculares. Está a 20 dolarucos en la tienda de TJ Maxx. Rico, rico, rico. Cumpleaños felices. Te deseamos a ti. Ya. Ya. Chicos, ¿cómo andan? Espero que estén espectacular. El día de ayer, pues, ya tuvimos la reunión de los cuatro cumpleaños de septiembre. Mi esposo el día de ayer también me puso unas repisas que necesitaba Voy a voltear la cámara Estas dos repisas de aquí, como las que tenía acá Bueno, entonces tenía este espacio y dije, bueno Le dije a mi esposo que me las pusiera Fuimos a Jondipo, compramos la madera, todo Las cortó y ya me las puso Porque tenía todo alborotado aquí abajo Lo que vamos a hacer es que vamos a estar guardando los perfumes de verano Y vamos a estar sacando perfumes de otoño Entonces solamente los perfumes de otoño los tengo Bueno, todos los perfumes en realidad están aquí Hay hasta perfumes que ni siquiera he abierto aún Y entonces vamos a sacar los perfumes tanto de otoño Y los vamos a ir guardando los de veranito Los vamos a poner aquí Y yo voy a ir seleccionando algunos perfumes que me fueron muy bien en el verano Pero que ya los vamos a pasar a guardar para el siguiente verano Entonces voy a guardar este de aquí que me encantó Esto fue una compra de este año Es el If Eden de Avon Riquísimo, floral, muy, muy, muy delicioso Miren, lo estuve avanzando Y realmente muy, muy delicioso Otro perfume que también voy a guardar Es el Ainara Que me encanta Este es creo que mi tercer año con él Miren ya cuánto he avanzado Realmente riquísimo Creo que es frutal, floral Muy, muy delicioso Otro que también voy a estar guardando Va a ser este El Honey Blossom Que me encanta sacarlo desde la primavera Este también es de Avon Tengo justamente aquí dos de Avon Riquísimos Me encantan un montón Otro que también vamos a estar guardando Es este El Viva de Saison Que también me encanta Y este fue una compra que también hice reciente Es el Viva Happy también de Saison Que es el hermanito O la hermanita de Viva Este es Viva Y este es Viva Happy Entonces también vamos a estar guardando Este de aquí Que es Sol de Jainero El 39 Que es con crema de coco Y praliné tostado Es como un caramelo con coco Delicioso Me encanta Muy, pero muy, pero muy delicioso Para el veranito Riquísimo Nos vamos a quedar con Este de aquí Iluminas Prismatic Para otoño Me voy a quedar con Ellen Tracy Radiant Aguas de Lirio Sofía Vergara Paradise Me voy a quedar con Girling de Saison Me voy a quedar con Love Bomb de Saison Y me voy a quedar con Carolina Herrera Creo que se llama Agua Ok Es como una colonia refrescante Así que estas las vamos a pasar a guardar Bueno Voy a sacar Todos los perfumes Que tengo aquí En este cesto de aquí Y los voy a pasar A limpiar Porque han estado Pues desde La primavera aquí Porque estos son Como les digo Los perfumes de invierno Y de otoño Y de una vez Los vamos a sacar Porque los quiero poner En la repisa Tengo como les digo Hay otras colonias Que tengo Y que todavía no las he pasado a oler Que ya las vamos a hacer A reseña también Para ver sus aromas Para ver si Pertenecen a primavera Verano Otoño A donde es que pertenecen Siempre me gusta guardar Las cajitas de los perfumes Que voy usando Para después Cuando los guardo Siento que Que se Que en su cajita Siento que se ven mejor Que cuando no están En cajita Ahí está Hay otros de Bath & Body Works Que tampoco No lo sé No los he probado Están completamente Nuevecitos Aquí Por ejemplo Vamos Parece que escucharon Algo afuera Ah ya sé Es la cartera A esta hora pasa Más o menos Como a las once Once y media De la mañana Ya está pasando Las cartas Y a ellos Les encanta Ladrarle Bueno Ya limpié todo Estaba lleno de polvo Voy a sacar todo Y les voy a mostrar Lo que voy a ir poniendo Entonces vamos Voy a guardar Las seis fragancias Que he sacado Las voy a ir poniendo aquí Ok Y Ainara También va Y las dos de Viva Ahí está Ahí está Entonces voy a sacar Oscar de la Renta Vela Blanca Me encanta Este es un perfume Otoño-Invierno Delicioso Voy a sacar Honey de Marc Jacob Este también es un perfumito Otoño-Invierno Me encanta este perfume Voy a sacar Candy Prada Que ya me queda Poquito También voy a sacar Flirty Girl Que me encanta También Otoño-Invierno Y vamos a Sacar Naked De Victoria Secret De Victoria Secret Naked De Britney Spears Que lo compré El año pasado Cuando recién Lo sacaron Creo que fue para el mes de octubre o noviembre Lo compré inmediatamente Y me enamoré de él Así que fue muy buena compra Y estos son los que vamos a sacar Por el momento Tengo otros Pero los otros son para invierno Entonces Ya cuando estemos en invierno Pues ya Les dejo saber Cuáles son esos Entonces sacamos estos Y vamos a ponerlos A nuestra repisa De perfumes Sacamos Seis Y vamos a meter Cinco Entonces Aquí está Oscar de la Renta Marc Jacobs Naked De Britney Spears Y los últimos dos Como les había dicho Es Flirty Girl Y Candy Prada Y entonces Esta sería Nuestra bandejita De los perfumes De otoño De los que nos acompañe 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 De los que nos acompañe